Hablando de la inflación, hablando del aumento de precios, los últimos números del centro de almaceneros, que es lo que venimos siguiendo ya hace mucho tiempo y que nos vienen dando una mano desde el centro de almaceneros, justamente los últimos números asustan. Hablan de una inflación de casi el 15%, hablan de una línea de la pobreza de 426.000 pesos. Lo tenemos a Germán Romero, del centro de almaceneros. Germán, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del segundo día. Buen día, Chelo. Germán y Ernestina. Un gusto saludarlos a ustedes, al equipo y, por supuesto, a todas las y los servidores. Estaba pensando en estos números, ¿no? ¿426 la línea de pobreza, Germán? Así es. Nuestro departamento de estadística de tendencia registró por el mes de noviembre una inflación del 14,6%. Tenemos una acumulada en los 11 meses del año de 164%. 178% de interanual y se ha fijado la línea de pobreza. Es decir, lo que precisó una familia tipo de 4 integrantes para cubrir los componentes básicos alimentarios y no alimentarios, llegó a 426.400 pesos. Eso es lo que precisó para no estar bajo la línea de pobreza una familia durante noviembre. ¿Y te animás a decir, Germán, el número que midieron para los 4 años de la presidencia de Alberto Fernández? La inflación fue de 1.013% desde el 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2023, 1.013%. Los alimentos, el momento que digo, esta inflación de este mes se movieron todos los rubros en general y particularmente, digo, bueno, alimentos y bebidas, rubros de mayor ponderación, alimentos y bebidas sin alcohol, tuvo una suba superior a este porcentaje de 16,4%, situando la línea de indigencia en 253.000 pesos. Y los alimentos en estos 4 años, la gestión del presidente Alberto Fernández, se incrementaron 1.178%. Digo, esto es una desidia, ¿no? Los números que estamos hablando, nos estamos acostumbrando a hablar de porcentaje alto, dos dígitos, pero digo, es una locura. Ciertamente nosotros no lo tenemos registrado, a ver, nuestro centro tiene casi 120 años, el Departamento de Estadística tiene 14, en estos 14 años, y más atrás tampoco nos hemos registrado, recién hay que remontarse al año 91 para hablar de valores similares de inflación, obviamente que esto repercute, repercutió y sigue repercutiendo en la sociedad toda, ¿no? Una parte del informe, digo, nosotros tenemos la parte económica y la parte social también, donde medimos con distintos indicadores, de distintas encuestas, lo que está ocurriendo principalmente con la alimentación. Y decimos también cómo se movieron los alimentos. Perdón, Hernán, tienes. Sí, no, para consultarte, mencionás esta parte social. Quiero consultarte qué opinión te merece las respuestas que dio Alberto Fernández el fin de semana con respecto a que la pobreza estaba mal medida por el INDEC, cuando en las últimas horas la UCA, la Universidad Católica Argentina, indicó que aumentó casi 5 puntos en la pobreza en esta última parte del año en relación al primer semestre del año que marcaba cerca de un 40% de personas pobres y un 56% de niños bajo la línea de la pobreza. ¿Qué lectura haces de esto teniendo estos datos en la mano? Con toda sinceridad, con toda sinceridad, creo que el Presidente hace tiempo no está constanciado con la realidad, ¿no? Decir que la pobreza está mal medida es mal, la pobreza está atrasada, es decir, esto que va a dar la UCA hasta el mes de septiembre, octubre y noviembre particularmente fueron meses muy inflacionarios donde seguramente se acentó a la pobreza, obviamente que lleva un trabajo, por eso estamos viendo los fotos de la UCA. Creo que el Presidente no solo se equivoca, me parece que está fuera de la realidad, porque si ese fue el sentimiento, la sensación durante su gobierno, quizás por eso los números de la pobreza y la indigencia vienen creciendo. Yo les quería comentar justamente qué pasó con los alimentos en estos cuatro años. Les digo, todos los alimentos han aumentado entre 1.500 y 2.300%, en general los alimentos básicos, para no tratar uno por uno. Pero sí quiero centrarme en lo que pasó con el consumo de estos alimentos en estos cuatro años. El asado vacuno cayó un 53% el consumo, la carne paramilanesa un 58%, el osobuco, el pulsero, el clásico, cayó un 37%. El podo un 17%, el podo lo que más se consume porque es o era más económico que la carne, sigue siéndolo, 17%. Cambió, digamos, lo que subió en estos cuatro años fue la menudencia de vacunas, hígado, mondongo, rabo, yo no podría decir que tiene algo nutritivo, un 46%. Los menudos de pollo, hígado, panza, cogote y alita aumentaron un 66%. La papa se incrementó el consumo un 65%, el arroz un 21%, los que son bananas, por ejemplo, menos 42% el consumo, los pideos 49%, la polenta un 53% se incrementó el consumo. Es decir, hemos quitado a las familias de Argentina la posibilidad de nutrirse sanamente, o al menos comida nutricional, hemos sacado todo lo que son las proteínas, y hoy estamos ofreciendo, siendo productores de alimentos a nivel internacional, para que las familias argentinas lo único que pueden llegar a comer, que encima incrementó su precio fuertemente en este último mes, son todos los productos llenadores. Con 40 grados, las familias tienen que comer polenta con salsa, porque no hay otra posibilidad. Las galletas dulces, el queso, los yogures desaparecieron prácticamente del almuerzo, del desaduno o la merienda de los niños. ¿Qué es esto que voy a decir, Ernestina, recién? La cantidad de niños y meninas que están, adolescentes, jóvenes, que estamos por la línea de pobreza e indigencia, ciertamente es muy doloroso. Digo, no, 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 estamos acostumbrando quizá un poco mal a los números altos, es decir, pasión de los dígitos, será el 10, será el 9, será el 15, atrás de cada porcentaje, todos los días hay familias, incluso trabajadores, y trabajadores que están registrados en blanco, que estamos por la línea de pobreza, y algunos, incluso trabajadores informales, también estamos por la línea de indigencia. Y eso duele, y efectivamente genera mucha bronca, lo que dice el presidente, el presidente de los argentinos, que desconozca el nivel de pobreza en que estamos, y en qué situación nos deja el país, a partir del domingo. Y las cadenas de pago, tanto por parte de la gente, como de los almaceneros, con los proveedores, ¿en qué situación se encuentran? Bueno, a ver, primero lo que es fiado, te hablo de los clientes, primero el fiado, hay mucho amor e incobrabilidad, lo que es los comercios no tienen posibilidad de financiar nada, ¿no? El comerciante, hoy llega un pedido del comercio, tiene que pagar en el acto, algunos incluso se pagan por anticipado, en los madures se paga también, en cuanto no tienen plazo, ya no hay más plazo, en esta época hace bastante tiempo, que hace un año, que no hay plazo de pago de mercadería. Y lo que son las familias de Acelo, lamentablemente, digo, hoy 9 de cada 10 familias están financiando alimentos, pueden ser básicos o no, financian con tarjeta de crédito, al fiado, un mínimo porcentaje con dinero prestado, pero digo, ahora va a cambiar, ya está cambiando, comenzó paulatinamente a descender el uso de la tarjeta, por una tensita razón, los cupos están saturados, las familias están endeudadas con la tarjeta de crédito, pagan solamente el mínimo, están pagando altísimos intereses, entonces muchas familias están empezando a dejar usar la tarjeta, se trasladan al fiado, pero también hay que ver la posibilidad de cuánto puede aguantar las pequeñas unidades comerciales sostener este método de financiación, entonces aquí la familia... Porque va sumando deudas, Germán, porque vos pensás... Va sumando deudas, no consumintas con tarjeta, pero la tenés que pagar en algún momento, entonces te vas a endeudarte en el fiado, pero a seguir ahí viene la tarjeta, o sea... Lo que pasa es que hay que comer, el tema es este, como hay que comer van al fiado, pero ya no hay mucha más espalda económica, el tema está en que las familias que no pueden ni sacar al fiado, ni seguir utilizando la tarjeta, realmente tienen que recortar fuertemente las ingestas diarias, entonces ya venimos observando, no es una ocurrencia, ni una sensación, venimos observando el recorte de ingesta que se va a ir profundizando cada vez más por el nivel de los funcionarios, porque indudablemente también el gobierno de Javier Mirey denunció que viene un fuerte ajuste, es decir, los precios van a seguir subiendo, en algún momento, digo, lamentablemente, sería bueno hablar de que los precios descienden por una voluntad o una política empresarial, pero los precios van a comenzar a desacelerarse por la sencilla razón de que la demanda se va a cotar y mucho. Germán, te mando un abrazo grande, un gran aburro. Otro para ustedes, que tengan buen día. Gracias.